Antes de comenzar el vídeo deciros que sale el tema de Antonio David Flores, Marta Riesco abandona el plato llorando, abandona Sálvame llorando, luego vuelve, se lía, miradlo hasta el final. Brutal bronca de María Patiño y Marta Riesco, ha durado mucho, no la vamos a ver completa, pero tenemos que ver una parte en concreto, porque ya os digo que han saltado las chispas, María Patiño llamándole ridícula, Marta Riesco ha intentado contestar, yo no sé si es un show en el que Marta Riesco ha decidido participar, ya sabemos las historias que se montaban entre los propios personajes de Sálvame cuando estaban en Telecinco, mucha gente afirmaba que se estaba guionizado, luego se iban a tomarse cosas juntos y montaban el espectáculo en plató, yo no sé si se trata de una estrategia, no lo sé, lo que sí sé es que se ha liado parda y lo vamos a comentar. Si te gusta el vídeo suscríbete, dale like, muchas gracias comunidad por el apoyo diario y lo pongo ya en pantalla. María Patiño, Marta Riesco. La situación ridícula era haber enamorado de un hombre. Porque eras muy ridícula montándote en un coche rosa y haciendo el ridículo y lógicamente provocaba ridiculez, si tú no eres consciente de eso, tienes un problema. Tiene gracia, María, que le digas tú que estás ahora cocinando sushi con un cuchillo así y eso no hace que es María yo que contente con quien te has rodeado. Pero con una mochila que tú no tienes. Porque yo después de 53 años me puedo permitir la licencia de subirme a la mesa y bailar, pero a lo mejor con 24, con 25, me mando la tele, no me mantuve ni me salí de mi línea porque sabía que podía resbalar. A ver, que Marta Riesco fue ridículo de la limusina rosa llegando allí como una superestrella tal, a ver, lo fue. Pero que me diga María Patiño que Marta Riesco no puede subirse a una mesa a bailar y ella sí, por no sé qué badaje, por no sé qué historias, tampoco lo veo, la verdad. ¿Tú te quieres comparar conmigo? Perfecto. Pero yo para empezar a ser el payaso que me ha costado la vida porque me quiero divertir, antes de eso tengo una mochila en mis espaldas y el público ya me ha comprado así. No, no, el público te ha descargado esa mochila que dices tú y tu profesionalidad con muchas cosas. Y es otra realidad. ¿Vale? Y yo te digo que para hablar como tú hablas, para hablar como tú hablas jamás me atrevería yo con esas ínfulas que muchas veces tienes. Yo jamás me atrevería. Porque tendrías que recordar que lo primero que hice en este programa contigo fue pedirte disculpas. ¿Y ahora me lo vuelves a soltar? No, me lo soltaste tú. Pediste disculpas por lo de los amantes. Por favor, no me pongas el dedo a hacer. Lo de los amantes, ¿vale? Porque tú estás siempre a la defensiva y porque tienes un problema. Aquí tiene razón María Pateño. Yo esto no sé si lo va a ver Marta. Yo contra Marta no tengo nada. En su día discutimos tal, eso ya da igual. Pero es verdad que Marta no acepta muy bien las críticas. Y esto es una realidad. Aceptas lo que tú has hecho voluntariamente. Perdona, lo que yo he hecho... Mira, quiero dejar una cosa muy clara. Me voy a cocinar, ¿eh? No por otra cosa. Sí, ve, pues ir a cocinar, no te preocupes. A mí te hablo igual. Escuchamos a Marta. Lo que yo estoy explicando es que el momento en el que yo he dicho... Me gustaría que me escuchara María de la misma manera que la he escuchado yo. Si no, no veo. Vale. Lo que he hablado sobre Bárbara Rey es que Bárbara, para mí, en el momento en el que se está grabando a una mujer que está saliendo o entrando de un hospital, para mí sí es acoso, para mí. ¿Tú lo has hecho, Marta, cuando has trabajado de periodista? Sí, me siento orgullosa. No, pero lo has hecho como lo han hecho los compañeros, que no está bien, pero tú lo has hecho, entonces... ¿Lo volvería a hacer? No. Bueno, ahora... Esto, Marta, hay que apuntarlo, porque imagínate que acabas contratada, no lo sé, en Antena 3, en Telecinco no creo, por las historias que hay, ¿no? Pero imagínate en Antena 3 o en Televisión Española y de repente, como reportera, que, ojo, recordemos que Marta Riesco está en Sálvame, que son los mismos que llamaba la policía a policía. O sea, anotemos que Marta Riesco dice que no iría a la puerta de un hospital. Porque si eres capaz de volver con esta gente que te han destrozado, yo sí te vería capaz de ir a la puerta de un hospital, porque al final es la prensa del corazón, es un personaje y tampoco estás insultando a esa persona. Entonces, decir tan alto que no volverías a la puerta de un hospital en tu trabajo, yo lo dudo. Es que tampoco la dejan hablar a Marta, déjala que se exprese, que diga lo que tenga que decir y luego debatís. ¿Dónde me manda mi director? ¿No lo elijo yo? ¿Vosotros pensáis que porque yo he estado con una persona que era conocida y que formaba parte de vuestro mundo de tal, yo en ese momento era una persona respetada en mi programa que llevaba seis años de carrera, y no quiero, de verdad, que había estado otros dos años en el chiringuito, que había estado en un montón de sitios, que lo sabe Javi, porque hemos crecido a la vez, tuve la desgracia de enamorarme de una persona que encima no se portó bien conmigo. Y ante esa situación, lo que me encontré fue que se me ridiculizó, se me persiguió hasta volverme loca, que cometí fallos, la primera que se sentó y lo dijo fui yo, que no estoy orgullosa de esos fallos, pero lo que me parece que es una bajeta horrible, es que con mi opinión, y que la presentadora me diga que jugué, porque ya he explicado la situación. Marta, 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 la presentadora jugaste. Déjame hablar a mí ahora. Yo te cuento las maripas, por favor. Marta, yo con todo el respeto, yo no dudo que lo hayas pasado mal en tu relación con Antonio David, y él también, pues porque una relación un poquito truculenta, pero no te echaron de Telecinco por el tema de Antonio David Flores, que tenías a gente en contra, ¿sí?, con los que estás ahora sentada, pero seamos sinceros, no te echaron de Telecinco por Antonio David Flores, porque te dieron muchas oportunidades. En pantalla, voy a hablar yo. ¿Provocadas por mí? No, escúchame. ¿Provocadas por mí? Tú sabes las veces que tú a lo mejor no tienes ni idea, y por mi manera de ser, yo he tenido situaciones muy complicadas por mi profesión, muy complicadas, que algunas incluso no saben Belén Esteban, como consecuencia de la directriz o de la decisión que yo he tomado delante de una pantalla. Imagínate que encima tenías... Eso es verdad. Te cargaste tu carrera por tomar la decisión de agachar las orejas y romper y tirar a la basura la verdad de un día para otro en menos de 24 horas, que por eso eres la veleta de España. Esto es verdad. La decisión la tomaste tú y te cargaste tu carrera. Y yo le puedo decir al mundo que la culpa es de la televisión o de mi director. No, porque cuando yo me siento delante de la pantalla y le echo un pulso a uno o al otro, tiene unas consecuencias que tengo que asumir yo. ¿Dónde consideras que te impuso? ¿Qué pulso te había echado a ti en Socialite cuando metisteis la cámara hasta dentro de la López Ibu? Pero, escúchame. Hombre, eso no lo sé, pero con lo de la sobrina de Lina Morgan, yo creo que ahí fue la patinada porque saliste en Instagram contando todo lo que ibas a hacer y eso no está bien visto por la productora. Entiendo. No, no, que me responda. No, 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 te voy a responder. Que te lo está diciendo por el pinganillo. Te lo voy a responder. Te lo voy a responder. ¿Qué tío se ha costado más riesgo? Quieres a Javier de Hoyos y a la productora, la que te ha contratado, para que le preguntes. ¿Y tú como presentadora? ¿Y tú? ¿Y por qué no te fuiste tú de media sed? Ya que te estaban explotando. Hombre, por favor. Hombre, claro. Por la misma razón. Hombre. Por la misma razón. Lesiones de moral. Porque hay un contrato. No hay ninguna razón por la que... Yo no me fui. Yo no me fui. Por eso... Yo te digo que las personas que se sientan... ¿Tú no sabes lo que hicisteis conmigo? Yo hay cosas que mantengo. ¿Estás orgullosa? No, no, primero, a mí los exámenes me los hace muy poca gente. ¿Y tú no? Porque eres superior a mí. Vale. No, superior a ti no. Superior a ti no, pero yo decido. Yo decido desde que tengo uso de razón, hay cosas en mi vida que quiero hacer y otras que no. Y entonces te vuelvo a decir, a mí, meter todo en un saco de las agencias que se metieron a López y Bor, por los vídeos del Sálvame, el vídeo de Socialité, y ahora coger y ponerme aquí a mí, perdona, no. Como yo a Ana Rosa no la puedo poner en el paredón porque haya vídeos del programa de la mañana o de la tarde que pueda estar o no de acuerdo. Porque me parece que es ensuciar. Yo tengo un director y hay cosas que yo le he dicho a mi director y está presente. No quiero hacer. Y otras cosas que sí quiero hacer. Pero claro, ahora, María Patiño, pues mira, chica, yo ahora mismo estoy viendo ese vídeo de la López y Bor. ¿Y por qué lo has extrapolado a mí? Porque tú estabas diciendo que te parece eso como un acoso. A mí me parece que grabar en un hospital como un periodista un acoso. Pero Marta, que no puedes decir esto, que si vuelves a tener tu trabajo de reportera, que ojalá lo consigas en una cadena grande, a lo mejor te toca hacerlo y te van a recordar este clip. Yo entiendo por lo que lo dice, porque ella ha pasado por esa circunstancia y todo. Es lo que ella ha relatado siempre. Luego habrá gente que se lo crea, gente que no. Pero tú no puedes decir no voy a hacer esto cuando no lo sabes. He trabajado en la calle como tú y los personajes se cabreaban conmigo porque decían es que las barbaridades que dicen en el plató, y yo qué culpa tengo si yo vengo a preguntarte, es que acaban de decir una mentira en plató, es que Jesulín se cabreaba por lo que decían en el plató. No ponía hasta abrir la puerta. Es que es verdad que la paga. ¡Hombre! Los reporteros de calle pagan lo que se hacen en el plató. ¿Por qué a mí no se me deja de partir? ¡Tranquilo! Podemos hablar en un toro, Víctor, podemos hablar en un toro, tranquilo. No, lo estoy diciendo, Valdez. Pues mira, Marta, no pienso como tú, X. Pero ¿por qué a mí me ha tenido que decir que me levante? Marta, escúchame. Que yo he jugado el día de la salud mental. Marta, 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 no, 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 por favor, quiero que me... Muy mentirosa, mentirosa. No, no, escúchame. Que Marta, que no, que Marta, David, Marta, me puedes escuchar. Dime, chicos, silencio, silencio. Silencio, Belén. Yo quiero que se ponga el vídeo donde literalmente yo me río de la salud mental de hoy, hablo de hoy. De Marta. Ah, de hoy, dice, hablo de hoy, o sea, que otro día sí te has reído. Habla de hoy. De hoy. Trilera ese. No, no, quiero que se diga de la salud mental, porque si es así, si es así, no, no, que si es así, soy la primera que evidentemente he cometido un grave error, pero quiero verlo. Y si lo has hecho en otra ocasión no has cometido un grave error, porque has especificado del día de hoy, del día de hoy, si ha sido otro día no has cometido un error. Porque ella tiene esa historia, porque siempre la saca a la luz para victimizarse, cuando yo siempre la he respetado en ese sentido, ¿vale? Marta, 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 relájate, hazme caso, relájate. Me da vergüenza. Escúchame, creo que habéis tenido, escúchame, Marta, ven. Bueno, luego vuelve Marta Riesco, abandona Sálvame, luego vuelve y es un poco un bucle. Le quería que veses un poquito estos puntos. Antonavi Flores, como no, María Patiño, un chiste, y Marta Riesco, pues hay cosas que no tiene razón, cosas que sí, y cosas que no debería decir que no va a volver a hacer. Porque yo estoy seguro que si la contrato una cadena grande de reportera, que es su pasión, ¿no? Sí que lo haría. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.